Samba Samba de mi esperanza, amanecida como querés, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caríciate tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tu que miraste, tu que escuchaste mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Hey! Samba 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 Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, cazuela, asado, champán, vino blanco y tinto. Mucha gente y la casa, la casa nueva, nuestra casa. Fruto de tantos años, llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron y hasta me tomaron fotos con la vieja abrazado. Luego como es lógico ya no hay nada importante, importa solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los niños están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos y yo con mi copa, solo en un rincón la busco escondida de todos. Hola vieja, bailamos, ¿qué importa todo esto? Lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bien de platos, ahora tú eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor. Amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me encontrara contándote en secreto mis siniestras ideas? ¿Cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa. Claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Déjame mirar en tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. Mira, todos se han ido y hemos quedado solos y yo estoy casi borracho, parece lo ves. Solos, solos, sin hijos se van, se van felices y tú te pones más vieja y yo más viejo y más triste. Pero en fin, bailemos, solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo o nada tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda. La alegría linda del último vals. Amor, amor, amor. Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, 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 amor. La alegría linda del último vals. 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 Amor, 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 amor. En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Esa es mi Chabelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo ¡Ay, ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo ¡Voy, voy! ¡Muy Cleopatra, no creñuda! ¡Chabela! Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera ¡Pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Mas tu amor es un fracaso mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Abuela, cuando te vayas nos quedaremos muy tristes porque nos diste tu alma de tanto que nos quisiste Tú nos enseñaste, abuela, lo que cuesta ser decente y a querer nuestros hermanos teniendo a Dios muy presente No es fácil, abuela, decirte hasta nunca, yo sé que te vas derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido y si Dios nos llama llegar hasta a ti y poder decirte ¡Abuela, te quiero, Abuela, te quiero! Fuiste madre, también padre y consejera espiritual Para mí, reina del mundo, Dios te recompensará No te quisiste perdonar, si es que te ofendieron mucho Como perdonó, como perdonó mi Dios, a quien fueran sus verdugos Que Dios te bendiga, abuela, que Dios te lleve a la gloria Porque abuelas como tú, son muy pocas en la historia No es fácil, abuela, decirte hasta nunca, yo sé que te vas derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido y si Dios nos llama llegar hasta a ti Y poder decirte ¡Abuela, te quiero, Abuela, te quiero! Y poder decirte ¡Abuela, te quiero, Abuela, te quiero! Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Te halles bien Y que la suerte Te acompañe por doquiera Por mi parte Y mal pudiera Decirle que estoy mejor Si al contrario en mi dolor Posterado en mi lecho abierto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Ven y hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigos fiel Bueno, aquí ya me despido Al poner punto final Recibí un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá que no olvido También mis recuerdos darle Mucha devoción mostrarle Y de caricias colmarla Vos que la tenés cuidarla Si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Peneteré en el hospital Peneteré en el hospital Angustiado y pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas hay, ni bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Aún guardo las huellas de tus besos Marcadas Marcadas aquí en el corazón Marcadas aquí en el corazón Esos besos Son mi única obsesión Tú eres el ideal que he soñado Y serás la única dueña de mi amor ¿Qué será de mí? Que yo haré sin ti Tus besos son todos para mí ¿Qué será de mí? Que yo haré sin ti Tus besos son todos para mí Aún guardo las huellas de tus besos Marcadas aquí en el corazón Esos besos Esos besos candentes que me queman Y despiertan en mi alma una pasión Tus besos me fascinan, me enloquecen Tus besos son mi única obsesión Tú eres el ideal que he soñado Y serás la única dueña de mi amor ¿Qué será de mí? Que yo haré sin ti Tus besos son todos para mí ¿Qué será de mí? Que yo haré sin ti Tus besos son todos para mí Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Tú no comprendes negra de mi alma Que tu recuerdo en mí abrió una herida Y que sangrando está que mal le has hecho ¿Por qué destrozas así mi pobre vida? Yolandita, qué lindo nombre ¿Quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pincel maestro Que ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel pincel maestro Que ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Ahora Yolandita, qué lindo nombre ¿Quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pincel maestro Que ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel pincel maestro Que ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como pierro en la luna Recogiendo mi corazón hecho pedazos ¡Cuánto te debo! ¡Cuánto te debo! ¡Cuánto te debo! Por ese amor aventurero que me has dado Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de pasión ¡Cuánto te debo! Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lagrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú ¡Pero cuánto te debo! No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás le diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lagrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú ¡Pero cuánto te debo! No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás le diste tú ¡Pero cuánto te debo! ¡Pero cuánto te debo! ¡Pero cuánto te debo! ¡Pero cuánto te debo! Y vete que mi alma tiene hambre Por lo que le hiciste a mi pobre corazón, dejarlo abandonado sin haber razón. ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Y tú no te conformas, me sigues engañando. Lejos me iré muy pronto, ya no me verás. ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Eso que tú has hecho no tiene perdón, porque te has burlado de mi ingenuo corazón. Pueda que algún día te acuerdes de mí, y vengas a buscarme y no me encontrarás. Entonces te arrepientas de lo que me hiciste, y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios. Y tengas que pedirle perdón por tu maldad. Eso que tú has hecho no tiene perdón, porque te has burlado de mi ingenuo corazón. Pueda que algún día te acuerdes de mí, y vengas a buscarme y no me encontrarás. Entonces te arrepientas de lo que me hiciste, y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios. Y tengas que pedirle perdón por tu maldad.